Hoy es lunes 11 de abril y estamos en la planta catalítica. Hace dos meses no había nada en este sitio. Hoy ya están montados todos los módulos, está montado el reactor regenerador que es de los más grandes del mundo y hay muchísimo avance que se tuvo en estos dos meses que vamos a mostrarles en el video. En estas últimas semanas se ha llevado a cabo el arribo de diversas embarcaciones en el puerto de Dos Bocas, las cuales transportaron equipos críticos, módulos y accesorios para la refinería Olmeca. El material llega gracias a la estrategia de procura temprana. Se han llevado a cabo la descarga y traslado de equipos al área de proceso, donde se montaron equipos de grandes dimensiones y alto tonelaje a través de maniobras especializadas, como lo fueron las torres atmosféricas de la planta combinada, el reactor y el regenerador de la planta catalítica y la instalación de los seis tambores de coque en sus estructuras de acero. En las plantas reformadora y catalítica se ha concluido el montaje de la totalidad de sus módulos y en la planta de tratamiento de aguas amargas se han instalado las torres agotadoras. También, el pasado 13 de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una visita de supervisión en la obra. En el área de almacenamiento se han rotulado y pintado los tanques verticales y esféricos y hay un avance significativo en la construcción de las mochetas para tubería. Se continúa la construcción de las áreas de efluentes y cogeneración y el equipamiento de las diversas subestaciones que distribuirán la energía eléctrica en la refinería Olmeca. En el cuarto de control central se trabaja en la colocación de cristalería en su interior y colocación de soportes para falso plafón en el área de video wall. En los servicios de integración continúa el tendido de tubería en los tramos del gasoducto y se avanza en la construcción de la plataforma de soporte de la obra de toma del acueducto. Se reviste las cuatro torres de enfriamiento y se trabaja en el habilitado de tubería. Continúa el traslado de plantas de ornato desde el vivero hasta las áreas verdes de la refinería. Tren Maya Reporte de avances 11 de abril de 2022 En el tramo 1 se realiza en Palenque, Chiapas la canalización de tuberías para instalaciones ferroviarias y fibra óptica. Además efectúa el armado de acero de refuerzo para los muros de un paso superior ferroviario. En Tenosique, Tabasco, se construye el paso del tren a un costado del emblemático puente de Boca del Cerro. En este punto se realiza la perfilación de talud para la cimentación de zapata que soportará la estructura del nuevo puente. Así se lleva a cabo el habilitado de muro para garantizar la seguridad ante las vibraciones de la máquina rodante. En el tramo 2 continúa la construcción del paso de fauna y la conformación de terraplén a la altura del poblado Pomuch. Entre Tenabo y Pomuch se cuenta con un banco de más de 85.000 durmientes listos para su instalación. En el tramo 3, la planta de durmientes ubicada en Pochilá se encuentra terminada y ha iniciado la fase de prueba. Esta fábrica cuenta con equipos de última generación y es una de las más modernas en el país y América Latina. En el tramo 4, se construyen nuevos pasos inferiores vehiculares con una altura de 7.5 metros que es mayor a los anteriores que tenían altura de 5.50 metros. Estos pasos se diseñaron con pendientes adecuadas para beneficiar aún más a los habitantes de comunidades aledañas, pues la pendiente de acceso servirá, por ejemplo, para que los campesinos de la zona puedan subir con sus triciclos. Por otra parte, a los tramos 6 y 7 ya arribaron elementos del Ejército Mexicano con maquinaria y equipo adecuados para el inicio de los trabajos de vía en esa zona. Ya son 105.000 los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ofrece una alternativa eficiente en tiempo y costo a las rutas de comercio mundial. A continuación, se informa el avance de obras a 11 de abril de 2022. En el puerto de Salina Cruz, se lleva a cabo la construcción de 1.6 kilómetros de rompeolas. El rompeolas cuenta con una forma trapezoidal cuya corona tiene un ancho de 12 metros y se va ampliando hacia la base, además de una altura aproximada de 23 metros con una superficie de rodamiento a 4 metros sobre el nivel del mar. El proyecto considera trabajos preliminares de preparación de bancos de roca que incluyen el desmonte y despalme para su explotación y la extracción del material petro mediante voladuras controladas. Se cuenta con tres bancos de piedra a 8 kilómetros para reducir costos. El habilitado de patios de almacenamiento temporal donde las rocas son clasificadas por su tamaño para usarse en las diferentes capas del rompeolas. Después, las rocas clasificadas se acarrean en camiones tipo volteos con capacidad de 14 metros cúbicos hacia el muelle, en donde con excavadoras se cargan las barcazas con cerca de 1.500 metros cúbicos de roca para realizar el vertido marítimo de manera precisa. También se fabrican elementos de concreto de 16 y 19.6 toneladas utilizados con la finalidad de disipar correctamente la energía del oleaje. La construcción del rompeolas oeste genera 512 empleos directos y 2.560 empleos indirectos. El programa ISMO aprovecha la plataforma logística para impulsar un nuevo tipo de desarrollo para todas y todos. Construcción del tren interurbano, México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance de obra 54.5%. Frente 1. Portal Oriente. Se colocan torsales de acero para el apoyo en las maniobras previo al montaje del acero de preesfuerzo en el cabezal T104. Estos cabezales soportarán la celosía metálica 1 sobre el sentido hacia Toluca de la autopista. Arteaga y Salazar. Se realiza el afine de los trabajos de excavación bajo la nueva vialidad para llegar al nivel del proyecto indicado para el paso del tren interurbano. Estación Vasco de Quiroga. Continúan el armado y colado de las zapatas de los apoyos principales de la estación. Estas zapatas agrupan las pilas de cimentación profunda y sostendrán las columnas que servirán de apoyo a la estación. Lanzadora de dobelas. Inician los colados de las columnas del apoyo provisional para el ensamble del equipo especializado que se empleará en el montaje de las dobelas prefabricadas de concreto. Las columnas del apoyo provisional se cuelan en secciones de 3 metros y alcanzarán hasta 12 metros de altura. Presa Tacubaya. Continúan los trabajos de retiro de basura y desasolve en el vaso de la presa donde se construirá un viaducto en doble voladizo sobre la cortina de la presa. Estación Observatorio. Se realizan los desvíos de las instalaciones de servicios urbanos presentes en el sitio para permitir la construcción de la cimentación profunda en el lado sur de la estación. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. La Comisión Nacional del Agua informa los avances en los trabajos de construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. En el lago Nabor Carrillo se continúa con las labores de perfilado interior y exterior del bordo del lago. Asimismo, se lleva a cabo el desasolve del canal interior. Como parte de la rehabilitación de vialidades, se mantienen los trabajos para la reparación de guarniciones, así como el trazado y construcción de ciclovías. Se realiza la siembra de plantas en módulos de paisaje de acuerdo al proyecto ejecutivo. En la Ciénega de San Juan, finalizó la construcción de muros de ala en andadores, los cuales permitirán la comunicación entre los cuerpos de agua. Continúa el armado de las estructuras en los 10 miradores para el avistamiento de flora y fauna. Se iniciaron los estudios de mecánica de suelos e hidráulicos para la construcción de 10 represas de asolves, las cuales permitirán regular el volumen de agua y alimentar la laguna de Xalapango. De esa forma, avanza la recuperación ambiental de la región, la cual permitirá crear un espacio público de convivencia familiar en beneficio de los habitantes del Valle de México. A la fecha, se han generado más de 2.500 empleos en la construcción del parque. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!